¿Cómo se llama dijo? Finger Lime Dedo de Bruja Andamos dando el rol en Tecate Y Pasé a ver la cocina que canta Que es el huerto de Rancho La Puerta Chingón Aquí trabajé Hace como 5 años Digo nomás trabajé un fin de semana Y si me tocó Si me tocó insolarme Todo el show Bastante interesante Este Aprendes muchas cosas Con el tema de la naturaleza Y como pues Temas de equilibrio De equilibrio de la vida ¿No? Ves como O sea me tocó sembrar y también Cortar cosas para comérmelas Y está chido el trip Que representa venir a hacer Estos tipos de actividades Pues más que nada Como para darle Más respeto al producto Si es que no lo tienen Muy bonito lugar Estamos en los que dicen Que son los mejores clamatos de Tecate ¿Cómo ves? ¿Opinas lo mismo? Él dice que están de huevos Para los que no somos chilangos Quiere decir que están ¿Has mir chingado? ¡Hafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf chingado!